Bueno chicos, muy 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 buenos días para todos, qué alegría verlos nuevamente aquí. Estamos entonces en nuestra clase, ya saben todos, por favor verifiquen muy bien. Esta clase es la de ciclo 6, listo, décimo y once. Si ustedes están en otro ciclo, por favor verifiquen y conéctense a los links que corresponden, listo. Bueno, para iniciar el día de hoy, entonces vamos a comenzar con nuestras recomendaciones generales, por favor, micrófonos y cámaras apagadas, listo. También vamos a ir dando nuestra reflexión para el día de hoy. Ya saben que todos los días traigo una frasecita para ustedes y la frase de esta semana dice A la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti mismo. Ya les envié la frasecita por el chat, chicos, para que tomen nota de ella y pues es muy muy importante esta frase porque si la vemos con un poquito más de trascendencia, un poco más de qué es lo que significa, nos está invitando tanto a mejorar la sociedad como a mejorar nosotros de manera individual, ¿sí? ¿Cómo mejoramos la sociedad? Pues justamente tenemos que dejar de competir con los demás. Los demás no son nuestros enemigos, los demás no son nuestros, las personas que están ahí para que tengamos una competencia con ellos para ver quién es el primero, quién es el mejor. No, no tenemos por qué competir con los demás. Si los demás ya lograron, ya hicieron, ya tienen, no importa. Si por el contrario, los demás no tienen nada, no han hecho, el inconveniente es de ellos, ¿listo? Entonces, nos ayuda a mejorar la sociedad porque si nosotros logramos comprender eso que les estoy explicando, vamos a mejorar mucho nuestras relaciones con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, ¿listo? También nos ayuda a mejorar de manera individual. ¿Por qué de manera individual? Pues porque nos invita a que los que tenemos que trabajar en nosotros somos nosotros mismos, ¿listo? En algún momento puede que nosotros estemos aquí diciendo, no, es que a mí me ha ido mal en la vida porque es que siempre le dieron todo a mis hermanos. No, ese no es el problema, ¿listo? Ya después de cierta edad nosotros tenemos el poder y la decisión de tomar ciertas elecciones que nos van a ayudar a estar mejor, ¿listo? Entonces, quiero invitarlos a todos, chicos, a que trabajen en ustedes mismos, a que no hagamos conflicto con los demás, que no haya ningún tipo de inconveniente de qué es que dijeron, qué hicieron, qué no sé qué. No, chicos, trabajemos en nosotros mismos, que los demás solamente son personas que nos están acompañando en el camino, ¿listo? No son nuestros enemigos, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, resumimos, a la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti mismo. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí vamos a pasar entonces a analizar nuestras preguntas del módulo. ¿Listo? Quiero preguntarles, chicos, ¿quién me quiere ayudar a leer las preguntas el día de hoy? ¿Yo, profe? Listo, muy bien. Regálame tu nombre, por favor. Andrea Jiménez. Listo, Andrea. Espérame, ya te comparto. Les confirmo, chicos, entonces, que la clase anterior nos quedamos, todos nos quedamos en la pregunta 94. ¿Listo? Vamos a empezar desde la 94, por si de pronto no la alcanzaron a escuchar, y de ahí arrancamos en adelante. ¿Listo? Entonces, ya te comparto, Andrea. Listo, aquí está. Vamos entonces desde la 94. En una región de Colombia, una organización estatal promueve proyectos de agricultura para la reintegración de campesinos desplazados. Con este objetivo, se propone la utilización de los terrenos que forman parte de un ecosistema de humedad. Una organización ambientalista rechaza esta decisión porque afectará este ecosistema. De lo que busca cada una de las organizaciones mencionadas se puede afirmar que A. Es semejante porque las dos buscan el aprovechamiento económico del humedad para el bienestar de los campesinos. B. Es semejante porque las dos buscan defender a toda costa las riquezas naturales de la región. C. Es diferente porque una defiende al ecosistema, aunque esto signifique no poder dar tierras a los campesinos, y la otra quiere ayudarlos porque no se dañe el ecosistema. D. Es diferente porque una busca que los campesinos se asisten y trabajen en una región, y la otra busca que se preserve el ecosistema del humedad. ¿Qué respuesta marcaron acá? La C, profe. La C. La D. La D. Disculpe, la D, profe. La D. Muy bien, exacto. La respuesta correcta en la 94 es la D, ¿listo? Son diferentes. Una busca ubicar a los campesinos para que tengan un lugar en donde trabajar, y la otra lo que está buscando es que se preserve el ecosistema del humedad. ¿Listo? Están siendo, son diferentes, pero la correcta es la D, ¿listo? Bien, esa ya la habíamos visto un poquito en la clase anterior. Vamos con la 95. La crisis económica que se desató en 1929 en Estados Unidos también afectó a los países latinoamericanos al reducirse sus exportaciones y, por consiguiente, sus importaciones. Para contrarrestar el efecto de esta crisis, los estados latinoamericanos adoptaron medidas para la sustitución de importaciones que consistió en A, prohibir el ingreso de toda clase de productos extranjeros, B, otorgar total libertad de producción, de cambio y de consumo, C, producir los bienes que tradicionalmente se traían del exterior, D, dejar actuar libremente las leyes de la oferta y la demanda, C, profe. Muy bien, ¿tú tienes la C y los demás que tienen? La C. La C. Listo, excelente, muy bien. Producir los bienes que tradicionalmente se traían del exterior, ¿listo? Tengan en cuenta, chicos, que este tema del proteccionismo económico ya lo hemos tocado varias veces en esta clase y hemos dicho que si el país produce un producto, no importa cuál sea, si nosotros lo producimos, lo mejor sería que no lo trajéramos de otros países, ¿sí? ¿Para qué? Para fomentar que nosotros mismos compremos nuestros propios productos. ¿Ustedes creen que eso pasa en Colombia? No, señora. No pasa, ¿cierto que no? ¿Pasa que nosotros preferimos nuestros productos nacionales a la compra de productos internacionales? No, eso no sucede en nuestro país, ¿listo? Lo que sucede es que preferimos productos de otros países, inclusive si su calidad es menor, los preferimos porque son económicos y si su calidad es mayor, entonces los preferimos por su calidad, ¿sí? Pero casi nunca le damos prioridad a los productos nacionales. Muy importante, chicos, porque el gobierno debería tomar medidas para que nosotros consumamos nuestros propios productos y así podemos fortalecer a nuestras propias empresas, ¿sí? Pero lo otro es que si el gobierno no lo hace, pues también nosotros deberíamos empezar a hacerlo, deberíamos empezar a consumir nuestro propio café, digamos la ropa también de nuestras propias marcas, ustedes saben que ya tenemos muchas marcas que son propias de Colombia, pero seguimos prefiriendo las marcas extranjeras, ¿listo? Entonces, ese proteccionismo sería muy bueno para nosotros en este momento. Pero bueno, vamos con la 96. Algunas tendencias del liberalismo promueven cobrar más impuestos a la parte de la población que poseen más recursos y menos impuestos a aquellas personas que poseen menos. Entonces, ¿cuál de las siguientes situaciones está de acuerdo con lo anterior? A. En el país A, la tasa promedio de impuestos es el 33% del salario de los habitantes. B. En el país B, el gobierno autoriza aumentar el impuesto del IVA. C. En el país C, el gobierno quita los subsidios para los servicios públicos. D. En el país D, el gobierno aumenta los impuestos del patrimonio y renta. Listo. ¿Cuál es la correcta? La D. La D. La D de dedo. Excelente. La D de dedo. En el país D, el gobierno aumenta los impuestos de patrimonio y renta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, en lugar de colocarle impuesto a los huevos, como era lo que se quería también hacer por aquí en alguna ocasión, en lugar de colocarle el impuesto a la leche, a la libra de arroz, pues, lo que hacen es que esas personas que tienen grandes extensiones de tierra tienen que pagar un impuesto por tenerlas, ¿cierto? Y eso, ¿a qué los obliga? A que ellos tienen que poner las tierras a producir. Entonces, es más equitativo porque se le está pidiendo la contribución a los que tienen muchísimo y se le colabora también a los que tienen muy poco. ¿Listo? La 96, entonces, es la D. Vamos con la 97. 97, el socialismo busca la igualdad social, política y económica para alcanzar este propósito. El socialismo propone A, privatizar los medios de producción y lograr desmontar los sindicatos de las empresas transnacionales y multinacionales. B, impulsar el consumo y la capacidad de endeudamiento de los trabajadores como factores fundamentales para dinamizar la economía. C, ofrecer bienes y servicios según el esquema de los tratados de libre comercio y la apertura económica de las fronteras nacionales. D, lograr la tendencia colectiva de los medios de producción y la consolidación del poder político en las clases trabajadoras. Bien. ¿Qué marcamos entonces en la 97? ¿La C, profe? La C. La D, profe. Listo. ¿Quién me dijo la D? Yo. La D. Excelente. La correcta es la D. ¿Listo? Miren qué nos están hablando. Nos dicen, el socialismo busca la igualdad social. ¿Sí? El socialismo, ¿qué es lo que busca? Que si hay 20 hectáreas y hay 20 personas, cada persona tenga una hectárea. ¿Sí? Eso más o menos es lo que busca, que todos tengan cómo sobrevivir. Porque no es justo que una persona tenga 20 hectáreas y las otras estén viviendo debajo de un puente. ¿Sí? Más o menos eso es lo que nos dice. Pero para alcanzar ese propósito, ¿qué es lo que propone? Pues justamente, miren lo que les acabo de explicar, la respuesta de lo dice. Lograr la tenencia colectiva de los medios de producción. Es decir, si yo tengo que vivir debajo de un puente, ¿cómo se supone que yo voy a tener una vida digna? ¿Sí? O si yo no tengo acceso a la tierra, por ejemplo, ¿cómo se supone que yo voy a conseguir mis alimentos? Entonces, lo que ellos proponen es que haya una tenencia colectiva de los medios de producción, pues principalmente la tierra. ¿Listo? Y otra cosa es que el poder político lo tengan los trabajadores. ¿Sí? Porque acuérdense que cuando no hay socialismo, los que tienen el poder político son a veces los políticos, que los políticos ya nos han demostrado que tienen bastantes problemas de corrupción, o a veces las empresas, pero las empresas trabajan por sus propios intereses, no por los de los trabajadores. Entonces, lo que el socialismo dice es, si una empresa se va a enriquecer con mi trabajo, pues yo también me tengo que enriquecer de la empresa. Si no tiene que ser solamente que yo les estoy sirviendo a ellos y ya, sino que tiene que haber una relación mutua. ¿Listo? La respuesta correcta es la D. Sin embargo, les aclaro que solamente estamos explicando el tema. ¿Listo? Muy bien, vamos con la 98. ¿Y mamá será el 8? 98. Un programa impulsado por países europeos lleva varios años apoyando a jóvenes bogotanos de extractos 1, 2 y 3 con buen manejo del inglés. ¿Para qué creen sus propios negocios? Después de 5 años de operación, detectan que el 30% de los negocios son restaurantes de comida internacional, el 30% salones de belleza, 20% tiendas de ropa formal, 10% librerías y 10% escuelas de baile. Ante el éxito del proyecto, deciden abrir una convocatoria para replicar el modelo de Río Hacha, Leticia, Arauca y Florencia. Basados en la experiencia bogotana, establecieron que... ...cologías de negocio y en los mismos porcentajes. Probablemente implementar este mismo modelo en estas ciudades. No resulte pertinente porque en ellas... A. Los jóvenes no están interesados en hacer negocios sino en estudiar. B. No es viable mantener un programa por tan largo tiempo. C. Las necesidades de la población, lo que se demanda puede ser muy distinto. D. Los jóvenes no tienen buen dominio del inglés. D. La C. La C de casa, por favor. D. La C. La C, profe, pienso, sí. D. La C. Excelente, la respuesta correcta es la C. D. Las necesidades de la población, lo que se demanda puede ser muy distinto. D. ¿Listo? D. Bueno, esa creo que la tienen clara. D. Todos me dijeron que la C. D. Pasemos entonces a la 99. D. La 98, ¿cuál era? D. La 98 es la C. D. En 1994, como parte del proceso de paz entre el gobierno israelí y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, se llevaron a cabo los acuerdos de Oslo. D. La autoridad nacional palestina se creó como un interlocutor válido que representaba los intereses de esta nación. D. Sin embargo, Palestina no se reconoce como un estado propiamente dicho porque A. Su estatus como observador en las Naciones Unidas le otorga derecho a voz, pero no a voto. B. Carece del reconocimiento internacional como territorio con fronteras perfectamente definidas. ¿Profe, lo puedes ver? C. En los territorios de Gaza y Cisjordania, viven aproximadamente 230.000 colonos israelíes. D. Más de la mitad de la población palestina vive en Libano y Jordania en calidad de refugiada. ¿Qué respuesta marcaron en esta pregunta? ¿La A, Profe? Bueno, me dicen que la A. ¿Qué más? Listo, muy bien. La respuesta correcta es la B. ¿Listo? La B de Bogotá en la 99. Y les explico porque los veo ahí como un poquito dudosos. Miren que la B nos dice, carece del reconocimiento internacional como territorio con fronteras perfectamente definidas. ¿Qué pasa? Que en el mundo existen 206 países, ¿sí? Pero solamente hay reconocidos 198 países. Es decir, tenemos ocho países que todavía no se encuentran muy bien definidos y no están reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas, por la Unión Europea, que es la que principalmente reconoce la soberanía de los países. ¿Y qué pasa puntualmente con Palestina? Pues lo que pasa es que Palestina es un país que se crea en un territorio que ya le pertenecía a otros países. Entonces ellos lo que están es como en un conflicto de definir esto a quién le pertenece, ¿sí? De pronto ustedes no lo saben, pero a Colombia le pasa algo muy parecido con una partecita de frontera que tenemos con Venezuela. ¿Listo? Esa partecita se llama... Esa parte, perdón, esa Venezuela a la que le sucede esa parte porque ellos tienen un territorio que se llama Ezequiu, ¿sí? Es bien al oriente de Venezuela y lo que sucede es que es un territorio que sigue sin tener una jurisdicción total de Venezuela porque todavía la colonia de Gran Bretaña dice que ese territorio es de ellos. Entonces ahí ustedes encuentran que hay un conflicto de quién es ese pedazo. Y mientras que el conflicto no se solucione, entonces la organización... Perdón, la Unión Europea no reconoce como país y exactamente lo mismo es lo que sucede en Palestina. Hay bastantes fronteras de Palestina que las están reclamando otros países. Otros países dicen, no, pero es que ese pedazo es mío. Y Palestina dice, no, es nuestro. ¿Por qué Palestina se motiva? Es por la parte religiosa. Ellos dicen que en el libro sagrado que ellos tienen, dice que Dios les dejó ese territorio a ellos y ellos lo están reclamando por un aspecto religioso. Entonces hay conflictos de interés, pero justamente es esa carencia de fronteras la que hace que todavía no se pueda reconocer. ¿Listo? Bueno chicos, al fin llegamos a la mitad de nuestro módulo. Vámonos por la pregunta 100. El consejo académico de un colegio decidió nombrar como representante al consejo estudiantil y a los estudiantes con mejor desempeño académico y de convivencia. En lugar de realizar las elecciones ordinarias de esta decisión, se puede afirmar que A. Es importante porque estimula a los estudiantes a que estudien y sean mejores compañeros. B. Dificulta la disponibilidad de tiempo para el desarrollo normal de las actividades académicas. C. Vulnera el derecho de los estudiantes a tener y utilizar mecanismos de participación. D. Promueven los estudiantes la comprensión de la importancia del consejo estudiantil. ¿Cuál es la respuesta? La C. 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 democracia, decíamos que la democracia es por igual para todos, ¿listo? Sin discriminación, que si es inteligente, que si es bajito, que si es alto, que si es gordito, no, eso no tiene nada que ver. Todos tienen derecho a participar y no pueden colocar un marco de que es que los que solamente los que son inteligentes van a participar porque no está acorde a los lineamientos democráticos. Bien, vamos con la 101. Profe, disculpe la respuesta de la 100, qué pena. La 100. Muchas gracias. Gracias. El gobierno decidió construir una represa que es indispensable para generar electricidad para todo el país. La represa solo puede construirse en un sitio en el que hay un asentamiento indígena. En principio, al hacer las consultas respectivas con esta comunidad, ellos se negaban a la construcción de la represa. Sin embargo, después de un largo proceso de conciliación con la comunidad, se acordó la construcción de la represa y que los indígenas se sentaran en nuestro territorio. Según la construcción política de Colombia, en esta situación el gobierno A, actuó en contra de los derechos de las comunidades indígenas. B, favoreció a la comunidad indígena en contra del interés general. C, mostró respecto por la comunidad indígena y actuó pensando en el bien común. D, debió hacer una consulta popular para resolver este problema. ¿Listo? ¿Qué respuesta colocamos? La C. La C. La C. La C de casa. Listo. Excelente. La respuesta correcta es la C de casa. Mostró respeto por la comunidad indígena y actuó pensando en el bien común. ¿Listo? De pronto, las personas que me dicen la A, que actuó en contra de los derechos de las comunidades indígenas, pues de pronto lo podríamos entender así. Sin embargo, les comento lo siguiente. También por allá cuando estábamos en la pregunta 50, acuérdense que estuvimos resolviendo unos problemas que se llamaban resolución de conflictos. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros tenemos una disputa, siempre van a haber dos partes. En este caso, por ejemplo, está todo el país que necesita la represa para generar energía y una comunidad indígena que tiene su territorio. ¿Listo? ¿Qué haría otro gobierno? No, pues otro gobierno no le importa a la comunidad indígena y definitivamente los obliga a que se vayan para poder hacer la represa. ¿Sí? Sin embargo, miren que en el ejemplo que nos colocan ahí, dicen que el gobierno se preocupó por ubicarlos en otro lugar, darles garantías de que ese territorio iba a ser para ellos porque se necesita el espacio para generar energía en todo el país. ¿Sí? Tampoco sería justo que por mantener una comunidad indígena, pues todo el país no tuviera acceso a una represa hidroeléctrica. ¿Sí? Entonces, en esa medida, lo que estamos haciendo es resolviendo el conflicto de alguna manera, se tiene que resolver. Y las dos partes puede que no queden 100% contentas, pero necesitamos resolver la situación y tenemos que beneficiarlos a ambos. Entonces, miren que lo que hacemos es que se muestra respeto por la comunidad indígena porque los reubica. ¿Sí? Los colocan en otra parte y les garantizan un terreno, un territorio. Y de ahí, entonces, ya garantizan la represa para el resto del país. Entonces, ahí nos estamos resolviendo el conflicto de esto. ¿Qué acto en contra de los derechos de las comunidades indígenas hubiese sido posible en el caso en el que los hubiera sacado, por ejemplo, con conflicto, también con conflicto armado? Digamos que sin importar la opinión de ellos, hubiesen hecho la represa. ¿Sí? Pero miren que sí hay una preocupación cuando ellos deciden reubicarlos en otro territorio, como que sí se preocupan por ubicarlos ahí. Sin embargo, les cuento que esto es un ejemplo, ¿no? Esto no es que haya sucedido realmente, sino que es un ejemplo que está ahí escrito, porque ya sabemos que, pues, en toda Latinoamérica hay un problema muy fuerte con el tema de respetar las garantías de las comunidades indígenas. ¿Listo? Eso sí que no lo pasemos por alto. Pero en el ejemplo, pues, nos lo explican así. ¿Listo? Muy bien, vamos con... Por esa razón, porque es que realmente aquí en Colombia, pues, el sistema de gobierno siempre se vulnera esa parte, ¿sí? A los indígenas. Exacto. Sí, exactamente. Por eso te digo, si miramos el contexto colombiano directamente, sería una falta de respeto con los indígenas a hacerlo. Pero en el ejemplo, pues, sí nos dicen que el gobierno se preocupó por moverlos a otra parte, por darles otro territorio, por garantizarles una vivienda. Y en esa medida, entonces, podemos decir que sí se respetó. Necesitamos reubicarlos, los reubicamos y podemos seguir con el proyecto. ¿Listo? Entonces, en el ejemplo sí, pero no se confundan porque no es lo que pasa en la vida real. ¿Listo? Bueno, muy bien, vamos ahora sí con la 102. Un profesor universitario sostiene que cuando sus estudiantes mujeres responden a una pregunta, se extienden demasiado en la respuesta. Por esta razón, cuando les preguntan a los estudiantes y algunos levantan la mano para responder, hombres y mujeres por igual, el profesor solo les da la palabra a los hombres. De acuerdo con la constitución, el profesor A puede hacer esto porque tiene más experiencia que sus estudiantes. B. Esta actuación de forma incorrecta, está actuando de forma incorrecta, pues, viola el principio de igualdad. C. Adopta una actitud que puede ser chocante para algunos, pero que no es discriminatoria. D. Puede justificar lo que hace siempre y cuando pueda probar que las mujeres, de hecho, sí hablan demasiado. Listo. ¿Qué respuesta marcamos acá? La B. La B, ¿cierto? Súper clara. Está actuando de forma incorrecta, violando el principio de igualdad. ¿Listo? Aquí, pues, nos damos cuenta que nos quedó muy claro el tema de la democracia porque nos damos cuenta. No importa que la persona hable mucho, no importa que hable poquito, no importa que sea grande, chiquito, hombre, mujer, no interesa. Todos tenemos derecho a la participación por igual. Entonces, si no va a dejar que ningún estudiante hable, pues, entonces, que no hable ninguno. Pero si va a promover la participación, todos tienen el derecho de participar por igual. ¿Listo? Y lo que está haciendo es vulnerando esa igualdad. Bien, esa estaba súper clara. Vamos entonces con la ciento tres. Tres. Una compañía petrolera identificó un yacinamiento de petróleo en una zona en la que vive una comunidad indígena para la cual extraer el petróleo significa robarle la sangre a la madre tierra y por ello se opone a la explotación del yacimiento. La compañía invirtió muchos recursos en un proceso de diálogo con los representantes de la comunidad, pero fue imposible llegar a un acuerdo. Ante esto y después de un análisis detenido de las oposiciones del Estado, le negó a la empresa el permiso de explotación. La razón que mejor sustenta esta decisión es que de acuerdo con la construcción, el Estado debe A. Garantizar el derecho a la igualdad. B. Garantizar el derecho a la libre asociación. C. Proteger la diversidad étnica y cultural. D. Proteger el medio ambiente. Listo. ¿Cuál marcamos ahí? La C. La D, profe. La C. La B. Listo. Para la persona que me dice que la respuesta correcta es la C, excelente, muy bien, esa es la respuesta, ¿listo? Y bueno, les voy a explicar por qué. Miren que a nosotros nos están hablando pues del yacimiento de petróleo, ¿cierto? Que ya el gobierno había dado el permiso para que la petrolera fuera y lo explotar, ¿sí? Entonces, por eso la D no es. Porque si la idea fuera proteger el medio ambiente, desde el principio el gobierno no se lo hubiera permitido, ¿sí? ¿En dónde aparece el conflicto? El conflicto aparece que el gobierno da el permiso, la petrolera llega y cuando la petrolera llega a los indígenas son los que se ponen inconformes. Y ellos dicen, no se puede sacar el petróleo porque según nuestras creencias, según la manera como nosotros vemos el mundo, cuando se le extrae el petróleo al mundo, se le está sacando la sangre al mundo, ¿cierto? Y es por las creencias personales que tienen los indígenas que no se puede continuar con la extracción. ¿Listo? Entonces, ya luego ellos luchan justamente por esa creencia, tienen una discusión, miren que se invierte dinero, se hace de todo, se reúnen, etcétera, pero al final es por las creencias de los indígenas que se termina negando la posibilidad. Entonces, ya el gobierno dice, no, qué pena, no habíamos tenido en cuenta lo de los indígenas, pero ahora que sí lo tenemos en cuenta, pues no podemos hacer la explotación. ¿Listo? Y es, perdón, es por proteger la diversidad étnica y cultural que no se explota ese recurso. ¿Listo? Porque es gracias a las creencias de los indígenas. ¿Ok? Cosa que no sucede en este país. Cosa que no sucede en este país. Sí, exactamente. Si unos indígenas fueran a decir que no saquen petróleo, ya sabemos qué pasa en ese caso, ¿cierto? Bueno, cerremos con la 104, Andrea, por favor. 104. En un periódico de la ciudad han aparecido continuamente titulares como los siguientes. 10. El alcalde no es capaz de solucionar el problema de criminalidad en la ciudad. Al alcalde le queda grande erradicar el crimen de la ciudad y la ciudad y la alcaldía están sometidas a los criminales. Antes de creer en el alcalde está haciendo mal su trabajo en materia de seguridad, ¿qué debían revisar los ciudadanos principalmente? A. El plan de gobierno para ver si había propuesta en el tema de seguridad. B. Los índices de criminalidad en otras ciudades del país y los países vecinos. C. Los cambios en los índices de criminalidad desde que el alcalde se posicionó. D. Las declaraciones oficiales del alcalde sobre si lo están haciendo bien o no. ¿Qué respuesta marcaron acá? Yo marqué la C, profe. Muy bien. Listo. La respuesta correcta en la 104 es la C. ¿Listo? Los cambios en los índices de criminalidad desde que el alcalde se posesionó. ¿Qué sucede? Que el alcalde tiene como obligación a si esté o no esté dentro de su proyecto, dentro de su plan de gobierno, él debe garantizar la seguridad de los ciudadanos en todo momento. Decíamos con el compañero ahorita, cosa que no sucede en este país, ¿cierto? Pero la cuestión es que dentro de los papeles, los documentos que están escritos, sí se ha comentado y sí se conoce como una obligación de los alcaldes la seguridad. ¿Listo? Entonces no importa si está en el plan de gobierno. No, eso no interesa. Tenemos que exigirle desde el momento que llegó a gobernar, exigirle el cumplimiento con las normas de seguridad para todos. ¿Listo? Que no haya criminalidad y bueno. En fin. Bueno chicos, muy bien. Nos quedamos entonces hoy con la 104. Les agradezco muchísimo la asistencia, la participación. Pues hoy estuvo un poco más activa la clase. Nos vemos entonces el próximo domingo. Mucha participación y por favor vayan adelantando el módulo. ¿Listo? Profe, una pregunta.